El que se tiene que hacer cargo es el Frente Amplio. Hacete cargo, Frente Amplio. Me comiste la orejita todita la campaña, mijo, con tanto mensaje contradictorio, me vas a volver loco. Pará, 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 perdóname. Es una cosita, una bobada. ¿Vos tenés pensado criticar al Frente Amplio? ¡Obvio! ¡Obvio! Antes no podía porque era hacerle el juego a la derecha, pero a la derecha ya ganó, ya está. Y en un par de años vamos a tener que estar todo en modo foca de nuevo. Es pegarle ahora nunca, avivate, dale, sumate. ¡Sumate, dale! ¡Hacete cargo, Frente Amplio! Le atomizaste la cabeza a todo el mundo. Arruinaste a un montón de familia, a un montón de políticos. A la hija del Boca. La Boca Junior, a la madre del Pacha. La Pachamama. Al padre del Cuquito. El viejo de mierda ese. Atomizaste, Frente Amplio. Es como si todavía lo escuchara dando mensaje contradictorio. Vos sabés, y preguntando, y preguntando, y preguntando. Es una cosa que no se puede. Hola, electorado, ¿cómo estás? En la elección te veo alejarte y eso me hace preguntar. ¿Por qué te vas? Si es porque de hablarte me olvidé. Me achanché. O en quince años gobernando abandoné. Los cómites. Todas las promesas de mi amor se van con Talvi. Y cada encuesta a mí me hiere. Algunos se van con la calle o con Manini Ríos. Otro con Vegas. Y ninguno con Mieres. Si por UPM2 me odias. No seas así. Si ya tenemos una y no te quejas. ¿Por qué te vas? O por qué a Graciela Villar no dejé hablar. Tuvo menos voz que una promotora de Tinelli. Peloso Arturo hablaba más en los noventa. Y te diste cuenta. Busqué ser paritario y le re. Solo la mostré. Y sin querer un poco me parece que la cosifiqué. Por qué el pelado te cesea. No creo que sea. Si ni Manini, Luis, ni Talvi hablan normal. En eso ningún candidato se rescata. La democracia no precisa instituciones. Precisa un foniatra. Pues porque primera vuelta a pesar de haber ganado. Me mandé un discurso. Un poco de Rotistán. Y después te prometí noventa mil puestos de trabajo. Haciendo que Sartori parezca un estadistán. Está parte un poquitititititititititititito desempeado Nombrar al PP como ministro cuando estaba corralado Después de haber vendido, que era mi misión, la renovación Y a vos, mi querido interior, ¿qué te pasó? Fue que la fórmula no te representaba Y vos querías a alguien que te conociera Que te entendiera si conor si no te alcanzó Voy a hacer la prueba para la próxima elección de vicejuega, el Rafa Villanueva, súbete a mi voto, será que en el final casi que me contradije, si con razón siempre te dije que no había que asustar que el miedo no es la forma, pero después también te dije. Si gana la coalición vuelve las tosas de cabeza, vuelven las ollas populares, vuelve la gente comiendo pasto, vuelven los VHS, vuelven la montaña rusa, vuelven las alfa polares con la capucha peludita aquella, vuelven los piercings, los gorros con visera, los tatuajes, ahora que no los ve a Gandine porque los mete en cana, es una cosa horrible. Vuelve la crisis del 2002 que son los mismos números que el 2020 pero en diferente orden, para mí es una señal eso. Muy largo Andrés, muy largo, perdiste, muy largo. Yo no estaba jugando nada, pará. Ah, claro, cuando ganamos nosotros no estamos jugando a nada, cuando ganamos estamos jugando a todo Andrés, no sabes, pero yo solamente... Perdiste Andrés, perdiste, hacete cargo de que perdiste, al final pareces el Frente Amplio, y a vos Frente Amplio, tenemos varias, varias cositas para decir. Fuiste el Frente Amplio, fuiste el Frente Amplio, fuiste el Frente Amplio, muñas, matrimonio igualitario, fuiste como levadura para el PBI, 15 años de continuo crecimiento, como es que la gente dijo, basta para mí, y ahora está desenamorada de ti. Fuiste licencia por paternidad, fuiste ley trans y el aborto legal, todo eso fuiste, fuiste, pero perdiste, fuiste cuidados y fuiste inclusión, fuiste la búsqueda en el batallón, todo eso fuiste, fuiste, pero perdiste. Ojalá que venga el tiempo de reflexionar, el regalo de aprender de las heridas, entender que la misión no es solo incluir en el consumo y en la economía, no hay proyecto que soporte el peso de su edad, si le hablas solamente a sus fieles, si no cambia la conciencia nada va a cambiar, sin camino no se puede caminar. Todo eso fuimos, todo eso somos, no se va nadie, estamos todos, la lucha de uno es la de todos. La lucha de uno es la de todos y luchar es hacerse cargo, ganarle a la indiferencia, animarse a creer en algo, esa siempre fue la diferencia entre vivir y pasar de largo. ¿Quién se hace cargo del tiempo que nos tocó? Los jóvenes rompen, se hacen cargo y cuestionan, y los reaccionarios reaccionan. Después del ruido quedan los que todos los días cambian miedos por coraje. Se va la murga, pero antes a ellas, pero antes a ellos, este homenaje.